Muy buenas noches a la apreciada asistencia, al honorable jurado. Mi nombre es Alejandra Gallego Marín, estudiante de la Universidad Libre de Colombia, seccional Cali, miembro del Semillero de Investigación Instituciones Jurídico-Penales, y la noche de hoy voy a compartir con ustedes la ponencia que titulamos La reparación de daños a la luz de los principios generales del derecho procesal como medida restaurativa restrictiva a favor de las víctimas en Colombia, fruto de nuestro proceso de investigación. La obligación de reparar a las víctimas en la Colombia de los posacuerdos parte de varias premisas. Una de ellas es que se debe tener en cuenta que, por su naturaleza, las violaciones cometidas en el marco del conflicto son irreparables. De otra parte, el derecho a reparar debe ser visto como la manera en que se lograrán restablecer derechos y alcanzar valores como la paz y la convivencia. En esta perspectiva, el grupo de investigación plantea que la reparación de daños sufridos por la víctima debe ser entendido bajo el concepto universal del principio de progresividad, de los principios generales del derecho procesal. Todo esto porque conviene examinar la reparación de daños desde una óptica progresista del derecho internacional humanitario. Para demostrar estas premisas, se desarrollará la ponencia a partir de cuatro momentos. Primero, precisar cómo los principios generales del derecho procesal ordinario en el ámbito de una jurisdicción especial tienen un carácter restringido. Segundo, explicar que el principio universal de progresividad ha desarrollado en la legislación colombiana una noción de principios en sentido amplio como garantía constitucional de protección a las víctimas. Tercero, observaremos cómo la reparación por vía administrativa no se agota con el componente económico. Y por último, esbozaré unas conclusiones. Iniciemos con el primer momento. Si bien todas las ramas del derecho tienen unos principios procesales específicos, sí es posible identificar un conjunto de principios procesales que se aplican sin excepción a todos los procesos como garantías mínimas de protección de los derechos fundamentales. Estos principios los vemos reflejados en la jurisdicción ordinaria sin importar la naturaleza del asunto. Sin embargo, en la jurisdicción especial que busca reparar el daño a las víctimas, estos principios en su mayoría son restringidos para hacer efectivos otra lista de principios que son más acordes en un proceso especial de reconciliación nacional. Ahora bien, cuando nos referimos a que existe una restricción de los principios procesales en la jurisdicción especial, hacemos referencia a que la víctima, al ser el foco central de reparación, su condición dentro del proceso es de clara favorabilidad si la comparamos con el victimario. Es decir, se rompe el plano de igualdad procesal establecido en la ley 1148-2011 entre víctima y victimario porque la carga dinámica de la prueba no recae sobre la víctima, sino que es el victimario quien decide por voluntad propia si ingresa o no a una jurisdicción especial asumiendo todas las responsabilidades legales y procesal que ella tiene y poder ser así beneficiario dentro de un proceso de justicia transicional. A esto denominamos restricción del concepto de principios procesales para denotar que si bien no hay igualdad frente a la carga de la prueba, es porque el modelo transicional busca ahorrar tiempo en investigación de responsabilidades para dedicarlo a reparar integralmente a la víctima y a la sociedad en general. Continuando con el segundo momento, entendemos que el principio universal de progresividad en la reparación de víctimas ha sido desarrollado históricamente para garantizar la eficacia del proceso, por esta razón que su alcance es progresista de acuerdo al margen de protección de derechos fundamentales que adopta cada país. Desde la expedición de la ley 1148-2011, Colombia ha sido respetuosa del control de convencionalidad que exige garantías mínimas de verdad, justicia sin impunidad, garantías de no repetición de los derechos humanos y reparación integral. La importancia sustantiva y procesal que ella contiene per se tiene como fundamento esencial la observancia de principios internacionales llevados a leyes procesales, como es el caso del capítulo 2 de la ley 1148-2011, que ordena que la dignidad humana, la igualdad, el debido proceso, el respeto mutuo, la progresividad y la publicidad son principios orientadores de la actividad procesal en una jurisdicción especial de justicia transicional. Conviene subrayar que los principios que acabo de mencionar son propios del derecho civil y de la actuación procesal que han adoptado otras ramas del derecho. Pero como se ha expresado ya, no estamos frente a víctimas de delitos comunes y mucho menos frente a un proceso ordinario. Estamos quizás frente al mayor desafío de la sociedad colombiana, restablecer la paz y la reconciliación. En palabras de Robert Alexi, los principios son mandatos de optimización que están caracterizados porque pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no solo depende de posibilidades reales, sino también de las jurídicas. Esta teoría progresista del derecho tiene su origen en Ronald Working al afirmar que los principios tienen una dimensión que faltan las normas, además de ser necesarios en los casos difíciles donde el juez o tribunal requiere de preceptos consuetudinarios de justicia para fallar. Sin embargo, esta teoría de Ronald Working ha sido desarrollada en la legislación colombiana de tal manera que en la actualidad se resuelve a favor del principio y no de la regla. Igualmente, el principio de enfoque diferencial, gradualidad, sostenibilidad, coherencia interna y externa, condenas de subsidiariedad, entre otras, que desarrolla la ley de víctimas, si bien no han sido considerados principios procesales por el derecho clásico, si han sido principios exigidos por el derecho internacional de los derechos humanos, entendiendo con esto que principio procesal no es lo que determina la ley, sino lo que orienta la correcta implementación del precepto internacional. Continuando con el tercer momento, encontramos que la reparación por vía administrativa había sido entendida como reparación pecuniaria exclusivamente, hasta un pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia Hito 254 de 2013, que ordena que la reparación debe ser entendida bajo los principios y garantías que desarrolla la ley 1448-2011, que dice que la reparación no se agota con el componente económico, sino que requiere otras medidas de reparación que mencionaré más adelante. En el mismo sentido, en el mismo sentido, el derecho a la reparación en el conflicto colombiano, que ha sido tan cruento, tan violento, donde hoy tenemos como consecuencia más de 8 millones de víctimas, según las cifras oficiales, sumándole a ello el derecho a reparar víctimas, que en la mayoría de los casos son irreparables. Esto quiere decir que la víctima nunca podrá estar en el Estado antes del daño. Por eso, se ha establecido la manera de reparar de una manera justa, eficiente y adecuada para cada caso concreto a través de programas administrativos que vayan acorde con los estándares internacionales y que se ajusten al contexto colombiano. Por eso, la idea de reparación integral debe entender la complejidad del programa. Esto es, que no se debe entender la reparación por vía administrativa como indemnización pecuniaria exclusivamente, ya que esto sería tener una mirada reduccionista de la situación en términos humanos. Porque si bien es cierto que las compensaciones en términos monetarios son importantes para aquellas personas que han perdido vivienda y tierras, es necesario además que se comprendan otras medidas que busquen la satisfacción de la dignidad de las víctimas. Y esto se hace a través de establecer la verdad, construir memoria histórica, rehabilitar física, psíquica y psicosocialmente a las víctimas. Igualmente, garantizar que las situaciones por las que las víctimas pasaron no se volverán a repetir. Para concluir, hay que decir que el derecho a la reparación rebosa el campo de la indemnización económica. Encierra además el derecho a la verdad y a que se haga justicia. Es decir, medidas destinadas a establecer la verdad y medidas que vayan en aras de investigar y de hacer justicia condenando. Igualmente, que los principios de la justicia transicional colombiana están acordes a los principios exigidos por el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Terminamos diciendo que en la Colombia de los posacuerdos, las medidas de reparación acordadas entre FARC-EP y Estado colombiano lo que buscan son la convivencia y reconciliación de las comunidades. Condición necesaria para la constitución de una nueva comunidad política. Muchas gracias. Gracias.